Tú eres atrevida, hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te es pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Aine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Una vez camas con un browser Sigue con ese paso Te queda en caso, muévelo Dígala, dale un latigazo Suave, así es como me gusta Suave, dile, dime como lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no hables más Dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami, lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami, te pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueves, ma' y me gusta como vacila Vale, lobo te vigila, pero te andas con Godzilla Esta gente parece antena y los tenías haciendo fila So dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Marca tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta, suave Dime cómo lo tienes, suave Tú pediste más, no me más, dímelo Tú eres atrevida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tiree, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo soltá la cinturita Si la ve Aquí nos damos el sentimiento A mí lo que quiere Fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes tú te vas conmigo Ulb y Rome Tiren, que tiren, que tiren, que tiren pa'lante